¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda a los amigos de siempre, Antonio León y estamos con un nuevo video de eFootball 2023 Pack Opening del Club Selection Real Madrid Pero antes de empezar con este video, amigos, no se olviden de suscribirse al canal Activen la campanita para que ustedes puedan recibir todas las notificaciones cada vez que estamos en vivo o estamos subiendo nuevo contenido al canal Así que vamos a mostrar que jugadores vienen en este pack Y tenemos señores a Karim Benzema de 87 Tenemos a Vinicius Junior de 86 Militao 84 Kamavinga 82 Courtois de 87 Álava 85 Tuameni 83 Mendy 82 Estos son los jugadores del Real Madrid Del Club Selection Yo honestamente quiero sacar Quiero sacar a Courtois Para ver qué tal está Álava Y a ver aquí en otro Pues sería Mendy también Me gustaría sacar a Mendy Álava y Courtois Benzema ya lo tengo muy repetido Vinicius también creo que los tengo como dos veces Pero vamos a ver qué nos sale en este pack A ver vamos con la primera amigos Vamos a ver si tenemos suerte Vamos a ver Quien se viene a la primera A mi siempre me toca lo peorcito A mi yo soy un crack Y soy un Uy vamos a ver A ver A ver a ver A ver Álava Comenzamos bien Comenzamos bien Ahí está señores Álava Es un jugador que puede jugar De central Como lateral Así que Bienvenido Álava señores Muy bien Empezamos bien Está muy bien Ahí está Álava Vamos con el siguiente amigos Recuerden amigos Que pueden dejar en los comentarios Qué jugadores Les tocó Así que muy importante amigos Dejen en los comentarios Qué jugadores Les tocó Vamos con el siguiente A ver a ver a ver Qué pasa aquí Qué pasa aquí Bien 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 Y Tenemos a creo que A Tuameni Tuameni Esto que yo creo que ya lo tengo ya Ya lo tengo ya Pero bueno En fin Ahí está Tuameni Ahí está Vamos a ver Qué tal nos va Con este jugador Romeni Y ahora sí Vamos con el último Vamos a ver Qué nos toca Konami Cortoa por favor Yo quiero a Cortoa Para probarlo Vamos a ver señores Y se viene Ahora me toca Benzema Vamos a ver Uy ahí Vamos a ver Ahí Y no es Benzema Yo creo que es Militao Militao Ahí está señores Militao Qué salado soy En fin Ahí está Militao Ahí está Militao Señores Esto es lo que hay Bueno No salió Cortoa Hacemos a Militao Ahí está No pudimos sacar A Cortoa Bueno Para variar Nunca sale El jugador Que queremos Pero bueno Ahí está Y nada amigos Espero que les haya gustado El video No se olviden De darle like Y compartirlo Y lo más importante Suscribirse Y activar la campanita Para que ustedes Puedan recibir Todas las notificaciones Cada vez que estamos En vivo O estamos subiendo Nuevo contenido Al canal Un gran abrazo Para cada uno de ustedes Y fútbol nos une Nos vemos En el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!